Pues desde acá a través de la casa de mi nieto Yone, me dispongo a hacer una comida. Así que cada que vengo hago comida y cada que respiro, a veces tengo hambre, necesito hacer de comer. Así es de que voy a hacer una comida para ellos y para mí. ¿Qué voy a preparar este día que estoy aquí con ellos? Voy a hacer unas piernas de pollo, medias doraditas, medias doradas en la mantequita. Y ya que estén doradas, las voy a preparar primero, unas piernitas sazonadas con pimienta, ajo y sal. Y ya que estén doraditas, le voy a poner dos papas peladas, una zanahoria, mitad de cada chile morrón, mitad rojo, mitad verde, mitad amarillo. Le voy a poner este chile jalapeño verde, sin semilla, le voy a quitar todo lo bravo. Le voy a poner una calabacita, unas cebollitas de esas que uno coce o asa cuando asa carne. Le voy a poner eso y su cebollita. Voy a picar la cebolla y el jitomate y cuando ya esté guisado se lo pongo. Así que esta será la comida y le voy a poner una latita de elotes, elotes. Así que dispongámonos a hacer las cosas. Lo primero es, lo primero es, voy a sazonar el pollo. Lo voy a, a medio picar aquí, aquí en, en, le voy a hacer así, le voy a hacer picaduritas para que le entre lo que le voy a poner. Así vamos a hacer este pollito el día de hoy. Espero que sea del agrado de Fernanda, de Johnny, de Natalie. Vamos a picarlo así y luego ya le vamos a poner la salecita, que le entre la sal, la pimientita que le voy a poner. Y también le voy a poner una gorita machucadito. Vamos a ponerle tantita pimienta de esta molida, poquitita, porque a mí no me gusta mucho el sabor. De la pimienta molida. Así que con esa, le voy a poner la sal. Vamos a ponerle la sal ahorita. Ahorita lo volteamos así y lo volvemos a voltear así. Para que se integre todo. Vamos a hacerlo así. Ahorita le pongo el ajito. Voy a apagar un foco que está siendo como corto. Ahí está cada cosa. Los elotes. La verdura que le pondré una por una. Zanahoria, jitomate, cebolla, calabacita, chile serrano, chile morrón. Son tres colores, verde, rojo y amarillo. Las cebollitas cambray. No son cambray, esas son otras. La zanahoria ahí está también. No sé si la dije. Los ajitos picados. Y allá ya está bien sazonado el pollo. Con la pimienta y los ajos. Ya está. Y este es para cuando guise con jitomate y cebolla. Pues vamos a agarrar el pollo. Vamos a agarrar el pollito. Y ya lo voy a llevar a la cazuela para ponerlo a dorar. Y ya que esté un poco doradito, yo se los voy a mostrar. Miren, quiero mostrarles este chilito. Si distinguen ustedes, tienen las venas bien amarillas. Cuando los chiles están así es porque están muy bravos y hay que quitárselas. Se las voy a quitar. Ya está el pollito, miren. Ya está con la dorada que yo quiero que quede para poderle poner la verdura. Ya está el jitomate picado con la cebolla. El chile jalapeño verde, cebollita, jitomatito, ajo, chile verde. Aquí están tres cosas. Las papas, la zanahoria y las calabacitas, perdón. Y aquí están los elotes. Y aquí están los tres chiles morrón verde, amarillo y rojo. Y le voy a poner el jugo de una naranja, se me olvidaba decir. Aquí está todo listo para poder preparar ese pollito. Estilo yo. Estilo la señora del rancho. Ya mero estoy en el rancho, ya me falta poco. Lo primero que voy a poner es esto, guisar. Es esto. Ya está el pollito guisadito con el jitomate, cebolla, chiles y toda la cosa. Bueno, lo que falta es ponerle esto. Los otros tres chiles, pimiento o morrón. Voy a guisarlo. Y ya que esté bien guisadito, le voy a poner la zanahoria. Y enseguida, después de unos minutitos, le pongo la papa. Enseguida, después de unos minutos, le pongo la calabacita. Bueno, pues se llegó el momento esperado de comer porque ya está. Miren, déjenme acercarles para que vean cómo quedó. ¿Cómo quedó nuestro pollito? Así. Jugo de naranja, le puse tantita valvita y le puse tantita coca y ya sabrán que está delicioso. Lo van a hacer, estoy segura. Vamos a disfrutarlo. Los invito a comer junto conmigo allá en su casita. A lo mejor coincidemos. Con que estén comiendo y yo también comiendo con ustedes. Nada más que, pues no físicamente. Pues vamos a comer. Los invito a comer. Y a que vean lo buenísimo que está. Quizás ya se los mostré, pero vuélvanlo a ver. El juguito de mango que tengo ahí. Y ahí en la cuchara tengo mi tortilla. Vamos a comer. Voy a servirme poquito. A ver, la piernita más chica. No mucho. Porque no tengo mucha hambre. Basta para allá. Aquí tengo mi tortilla, miren. Aquí tengo mi tortillita. Vamos a probarlo. Gracias Dios porque nos das de comer. Aunque seamos personas que a veces no merecemos, pero él nos da que comer día a día. Vamos a probarlo. delicioso saladito medio dulcecito por la naranja, pero está riquísimo ya que muchos de ustedes lo van a hacer y van a decir lo mismo voy a terminar este video pronto porque quedé de verme con una persona que ahorita van a ver quién es pero antes de mientras se enfría tantito más para comérmelo a gusto voy a enviar saluditos que se me ha olvidado, que me han pedido de favor para Beatriz, Cejudo Avilés que encontré en el camión de aquí de Ensenada a Tijuana cuando yo iba para irme a a Ley Tajo con Moy entonces la encontré un saludito a la señora Beatriz que ve mis videos y que le encanta un abrazo le mando tarde pero seguro también le voy a enviar saluditos a Gustavo a Paola a Montserrat y a Jimena se me olvidó donde viven pero les mando un abrazote bien lindas personas que fueron ahí con nosotros a donde se vende las bebidas Moy así que un saludito para tantas personas que fueron que yo hubiera querido anotar su nombre para darles el saludito a cada uno de todos los que fueron el sábado y el domingo así que a Joel y a Rosario también les mando un abrazo de quienes me estoy acordando ahorita un abracito a cada quien y miren con quien me voy a ver voy a verme con Carmelita la que encargada de los terrenos de Puerta Blanca y les voy a poner un videíto para que escuchen a ver si lo escuchan para que ustedes quienes se interesen en los terrenos de ahí puedan escucharlo de su propia voz vamos a a ponerlo para que lo escuchen justamente a pie de carretera a 35 minutos del centro de Ensenada porque tú no pediste Puerta Blanca te respetas la promoción de solo 500 dólares en tu enganche llama ahora agenda tu cita recuerda invierte bien invierte seguro somos Puerta Blanca Campestre siempre contigo siempre adelante yo soy Carmen Garate y puedes llamar al número que te aparece aquí abajo así que como ven ahí ustedes investiguen quienes se interesen por un terreno en ese lugar donde yo tengo gracias a Dios uno este un terreno ahí está muy bonito es un lugar alejado de la esmo tantito está muy bonito el camino para llegar allá en el tiempo de octubre y todo eso que ya llueve aquí después de octubre noviembre diciembre está hermoso lleno de rosas de todos los colores pero más abunda la rosa amarilla antes de terminar este video si no te has suscrito hazlo apóyame tu amiga y servidora y familia de muchos que ven de verdad con su apoyo suscribiéndose su dedito me apoyan y como ustedes saben que ando de vagaciones y todavía voy a andar de vagaciones otro mes con la ayuda de Dios que mi mamá siga como está porque yo diario le hablo ella pregunta mucho por mí pero siempre si estando en San Vicente me la llevo y dura un mes conmigo y la regreso y luego dice otro día el mismo día que la llevé y mi hija por qué no viene y ya se olvidó de mí ya no viene mi mamá ya no ya no concuerda sus memorias y ya el día que si la dejo en los días me voy para la cabañita y dice ¿dónde está mi hija? y le digo aquí quedes sentadita mamá a veces hasta se ha caído porque y mi hija ya tiene rato que no viene y aquí me dejó sola entonces mi mamá ya no coordina así que esté con ella o no esté ella siempre pregunta por mí así es de que yo ando acá de vagaciones por muchos motivos por muchos motivos quien me entienda que bueno y quien no pues ni modo pero acá ando y pronto primeramente Dios que mi vida siga pronto regreso para ir a verla estar bien tiempito con ella y a lo mejor regresarme otra vez verdad Ángel acaba de llegar ahorita a Tijuana él viene también por eso de que mi hija quiere meter los papeles para para ayudar a que él pase al otro lado y pueda ver a sus hijos que no puede ver y que tiene muchas ganas de verlos así que hasta pronto amigos queridos su amiga la señora de ranchos les comparte esto y los quiere mucho y les da las gracias a todos a cada uno de los que están allí apoyándome en cada uno de los videos que les mando ya sea de paseos de lo que sea de comida gracias por hacerlo hasta pronto cuídense mucho les mando muchos abrazos apretaditos o apretadotes a cada uno